Un saludo especial a los amigos y amigas del suroeste de Antioquia para hacerles una gran invitación ya que del día 12 al 19 de agosto del año 2019 realizaremos el tercer ejercicio de la travesía por el suroeste, un abrazo a la montaña. Este es un ejercicio grande en donde queremos abrazar esta montaña que nos provee nuestras aguas de nuestros recursos naturales. Realizaremos un recorrido desde el municipio de Támesis, pasamos al corregimiento de Palermo, luego Valparaíso, Caramanta, atravesaremos la montaña, vamos al jardín, resguardo indígena Carmatarrúa, municipio de Andes, municipio de Tarso, pueblo rico y finalmente llegaremos al municipio de Jericó. El día lunes estamos realizando unas grandes actividades en el municipio de Támesis a los cuales les hacemos una invitación para que durante la tarde del día lunes 12 nos acompañen a través de un debate que hacemos con los candidatos a través de una marcha de faroles que haremos en horas de la tarde y el día sábado y domingo estaremos en Jericó. Fernando. Gracias Herman, estamos muy contentos en Jericó de recibir el abrazo a la montaña, esta travesía los días sábado y domingo 17 y 18 de agosto coincidirá con el Festival de la Cometa y esto le dará un realce mayor a nuestro Festival de la Cometa porque el abrazo a la montaña significa la defensa del territorio, la defensa del agua. Así que invitamos a todos los jericuanos a abrazar a quienes han recorrido las montañas del suroeste abrazando la montaña.